Hijo del guionista y actor de doblaje Paco Guerrero, debuta ante las cámaras con tan solo 7 años en la serie de Antena 3 Canguros. Sin embargo, su gran popularidad se la debe a la serie Familiar Médico de Familia de Telecinco, en la que interpretó a Chechu, el hijo de Nacho Martín, interpretado por Emilio Aragón, durante sus 9 temporadas ininterrumpidamente. Graba en 1998 el disco titulado Mucha Experiencia, aprovechando el tirón entre el público de su personaje en dicha serie. El contenido soez del disco le cerró no pocas puertas, tras la cancelación de la serie. Presentó también en Telecinco, el programa infantil Pokémania, en 2002 se incorporó a otra de las series de mayor éxito en España, en este caso en TV, Ana y los 7, 2002 a 2005. Dando vida al adolescente Nando y en él igualmente se benefició de la popularidad y de los elevados índices de audiencia. Tras finalizar la serie se centró en el mundo del teatro participando en 2008 con un pequeño cameo, en la serie de Telecinco Yo Soy Bea. También hizo una aparición en Sé lo que hiciste si participó en un especial sobre Médico de Familia en el programa Que Tiempo Tan Feliz. Desde 2009 regenta en Madrid el restaurante Alta Costura, del que pasó a abrir, en 2013, un nuevo restaurante, Gastrobar. Posteriormente, en enero de 2016, abrió con otros dos socios un restaurante dedicado a la cocina del sur denominado La Malaje.